Baila de mi barra, baila de la noche, baila con el baño, con Pedro Trigoso. Bueno, miren, voy a empezar por Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico. Me escucha Puerto Riqueño, los libres de la esperanza. El problema de Puerto Rico, son problemas de la salud. Si te hablo de Puerto Rico, ayer mi bonita prosa, ay, yo te tengo que hablar, de mi pueblo santa rosa. Si te hablo de Puerto Rico, a derecho y al revés, ay, yo te tengo que hablar de tu casa y montañé. Si te hablo de Puerto Rico, los vengos los dos me enseñan. Ay, te hablo de Papo Luka, si la señora consellas. Si te hablo de Papo Luka, de un cabrino, no lo fui. Te tengo que mencionar, hay algo muy mal en ti. Si eres mucho sancero, te pones del corazón. Y otro que canta bonito, se llama Juan Lina Lucico, por Dios. Hay en la oficina, mi corazón es antiguo. Y lo más grande de tu pueblo es el gran pueblo de Puerto Rico. Chile, 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 chile. Vamos a chile. No sé. Ahí, ahí. Deja de decir otra cosa. Yo soy un sancero nuevo. Y es un placer para mí. Saluda a las ocho chile. Escúchame, amiga mía, con la música que hago. Porque yo tuve una esposa, pero no era de Santiago. Ay, la esposa que yo tuve, ay, la chiquiera. Que linda se llama Chile, con su música y su bandera. Por eso lo digo así, que soy un sancero nuevo. Y voy a portar un abrazo al barrer con los chiles. Vení conmigo. ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? ¿De distrito federal? ¿De distrito federal? ¿De distrito federal? Con Marín y con Maracos. Yo recuerdo a Calderín. Y recuerdo a Calderín. ¿De distrito federal? Yo bailé con los mariachis. Recuerdo que en la mi madre gastaba con el dinero con los mariachis. Si de México te hablo, yo cumplo con mi deber. Hablo de Vicente Fernández y también de Montraguien. Si de México te hablo, con cariño y con dulzura. Tengo que hablar de esa tierra que tiene una excelente cultura. Mi productor es mexicana. Lo digo con sentimiento. De la que me venden a trabajar. Mira, a recordar el momento. Me encanta México, con sabrosura. Por su gente bonita, por su cultura. Porque México no vende pa' el mundo. Elegante. Pero el buen pueblo de México es el relato platicado. El pueblo de México es el mejor. El pueblo de México le brinda amor. Me acabo con ver a tú, a echar el beco me raba. Se me fundió la gandana cuando cantaba en Jalapa. Ayer no podía cantar nuestra música cubana. Y me llevo para casa una digna mexicana. Me digo no te preocupes, la gente me raba miraba. Yo no sé el canto que me hizo cada otro día y acá yo cantaba. Por eso es que yo le digo que esto es una maravilla. Como un tanquito al pastor. Como una tica tontilla. Yo voy a gritar bien alto con la música cubana. Señores, viva mi gente y la tierra de Quichera y todo el corazón. España, ¿de qué se va? Si te hablo de Barcelona, allí quisiera volver. Recuerdo que yo vivía allá por la calle. Deja decirte una cosa, tu cariño y tu postura. Si te hablo de Barcelona, una hermosa arquitectura. Deja decirte una cosa, lo vive a mi mundo honore. Que yo siempre presentaba en la rama de las flores. Por eso te canto ahora y ahora mi voz entona. Voy a pedir un aplauso. Con cuerdos demás, que no cuerdos. Si yo le mando a Perú, yo me siento emocionado. Hay que usted me fue empresario, que me lleven de improvisar pancallao. Si yo le mando a Perú, ya lo puedo asegurar. Saben el sueño que tengo es, va a chupir su caminar. Si yo le mando a Perú, de noche por la mañana. Ay, porque son descensores de la música actual. Por eso con sentimiento, yo voy a extender mi mano. Y ahora yo voy a pedir un aplauso para los pecuarios. A ver, a ver, a ver. Así que tú Venezuela, Italia, Ecuador, Suiza. Escucha, mi amigo mío. Aquí te estoy con mi mano. Y siempre soy un defensor. Ay, de los escuadroviados. Italia, a mí me fieche mucho más ya de fin.